¡Suscríbete! 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 Ahora sí Bueno, yo te voy a contar Pero otra vez la metes ahí adentro Escuchame, pero yo no tengo ni idea cuál es Lo importante es lo siguiente Vos te acertaste, pero te acertaste Entre un grupo de cartas Ahora viene mi parte Vos vas a empezar a pasar una a una las cartas De esta forma ¿Ok? Tratando de conectarte con cada carta Tratando de conectarte No sabés cuál es, o sea, no vas a saberla Pero sí, está chumiendo Ahí está, claro Escuchame cuál va a ser mi desafío No, tenés ahí, tenés ahí Escuchá esto Vas a pasar de a una Yo voy a tratar de ver si cuando vos te conectás con tu carta Sin saber cuál es, solo por intuición Yo puedo saber O sea, quiero que empieces a pasar de a una Pero no las da vuelta Nada, nada, nada Yo ni siquiera voy a mirarte a vos ni nada Empezá a pasar de arriba hacia acá De a una Una, para que te agarre la cámara Eso, ahí está Pasá, pasá Vos pasá Tocera No está mirando Me está haciendo muy bien Y por ahí no está acá Para Ah, para, para A mí también me pasó A mí también me pareció ¿En serio? Para Yo no tengo idea ¿Qué carta vos pudiste haber pensado en un principio? Las mezclamos Estuvieron todo el tiempo mezcladas Pasaste unas cuantas Podría haber sido alguna de estas Podría haber sido alguna de estas Decime ¿Cuál era la que vos pensaste? Decíla fuerte Del 8 de bastos Del 8 de bastos Si está ahí te juro que te pego una trompada Yo te lo quiero decir ahora para que vos ya sepas No ¡No! ¡Me vale! Yo sentí lo mismo ¡Me vale! ¡Ponélo en equipo! ¡Ponélo en equipo! Yo sentí lo mismo No me quiero agrandar pero yo no sentí lo mismo Yo sentí lo mismo ¿Cómo carajo? No te miró nada ¿Sabés? Mauricio es una locura esto No El papelito Muy bien El papelito para mí Yo la cámara esta desconfiaba No Estaba apagando Pero no hay manera de que el tipo si no las veía Las cartas Por más que subiera que era el 8 de bastos Como usaba Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es horrible lo que estás haciendo Horrible Horrible ¿Vos le estás amenazando con la trompada hace rato? Es que tengo muchas ganas de golpearlo Porque es horrible que nos haga esto en la cara Y yo lo miro de ver dónde esconde la caja Y no pegado fuera de cámara Sí No porque eso No hay que llevarlo a ver lo que nos saca la carta Todos los sábados estábamos yendo Bueno Se lo voy No hay que llevarlo a ver lo que nos saca la carta No hay que llevarlo a ver lo que nos saca la carta No hay que llevarlo a ver lo que nos saca la carta No hay que llevarlo a ver lo que nos saca la carta No hay que llevarlo a ver lo que nos saca la carta